Desde hace tiempo espero Traigo una ficha, tengo la dicha Yo pongo la otra micha So wacha como pasa y te abraza Y muestra respeto Me siento completo en un vuelo directo Me muevo el juego eterno Las manos al cielo Quebrando tu cuello al otro lado del mundo Real la misma escuela Pensamiento pantera Prendiendo la vela Rostizos raperos, machaca y macán Hazle caso papá, un veterano Buenos días Vietnam Buenas noches Tenochtitlán Hoy en Singapur como el sur Sucio como un albur So be, pa mi reina el rey Es jero, so quiero pestendo Por tus derechos, igualdad Nos respaldan los hechos Amor lo hacemos global Desde hace tiempo espero yo I'ma murk you rap us up like John Rambos Skin you up, get you tangled in a thorn mangrove While killing shit like commandos You can't walk in my shoes, take the sandal I'ma murk you rap us up like John Rambos Skin you up, get you tangled in a thorn mangrove While killing shit like commandos You can't walk in my shoes, take the sandal Before you disuspect, better check up your tone I'm the type of crack of your dome And mess up your home, I master the poem And any other method is known Immaculate homes, I travel alone So mecca the wrong I come to fucking conquer any sector or zone I rip up your flesh and then I fucking lacquer your bones I'm old school, stab your neck with the back of the comb Rappin' rappers by the hair and just bash up the nose I'm a threat to society, cats who admire me Try to be me, but can never act entirely I'm the best, hire me, you are less fiery I'm a less women and I put them in my diary Call me Ryder Mighty, call me Ryder Mighty Now you can't fight me, you too slow, I am high speed Solos a la guerra como Rambo Respeto a la calle y al tambo México, Singapur, trabajando Gerotovar, mi compa Ra, viene al mando I'm a mercury rapper, slap like John Rambo Skin you up, get you tangled in a thorn mangrove Rock, killing shit like commandos You can't walk in my shoes, take the sand off Solos a la guerra como Rambo Respeto a la calle y al tambo México, Singapur, trabajando Gerotovar, mi compa Ra, viene al mando Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Feliz No sé vivir Gracias.